Inventar el 16 BMW 2499 corresponde a un vehículo Renault Clio modelo 2009 color rojo presenta daño en su costado izquierdo, daño en la parte frontal su fase delantera se encuentra suelta y rota, el emblema roto, la parrilla dañada, ambos faros sueltos y rotos alcanzamos a ver sueltos, su refuerzo de fachas se encuentra dañado, su cofre dañado pasamos a la parte del motor el motor aparentemente completo, su marco radiador dañado, se encuentra doblado de la parte superior los radiadores prensados, cuenta con su batería, su computadora, sus depósitos pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio alcanzamos a ver los rines, se encuentran tallados, los centros de ruedas sueltos las llantas son 30% de vida, la salpicadera se encuentra rota, el parabrisas no se alcanza a ver estrellado la puerta delantera dañada, se encuentra rota, le hace falta su moldura, el espejo roto el cristal de la puerta también se encuentra dañado pasamos al interior, vestiduras de tela, color gris, se encuentran sucias volante original el vehículo es estándar, cuenta con un módulo de estéreo original el vehículo enciende correctamente cuenta con 99.091 kilómetros, se quedan prendidos los testigos alcanzamos a ver el testigo del sistema del airbag su check engine y el testigo de la batería interior trasero, vestiduras sucias pasamos a la parte trasera la fascia se encuentra tallada, cuenta con sus dos calaveras tapa cajuela con sus emblemas se encuentra rayada interior de la cajuela, cuenta con su gato, su llave una llave de cruz su llanta de refacción pasamos a su costado derecho el faldón, las puertas se encuentran talladas puerta trasera dañada de la parte superior rines del lado derecho tallados las llantas un 30% de vida su centro de rueda de la llanta se encuentra roto y suelto esa picadera tallada ahora orilla la hoy o Gracias.